Bienvenida a casa. ¡Mami! ¿Por qué no me dices qué fue lo que te pasó en Marja? He estado viendo cosas, alucinaciones. Y no es estrés postraumático. Es lo que pasa con la guerra. Siempre deja cicatrices, pero no significa que sean físicas. Vienes de la casa en el bosque donde termina el camino. Allí vivía una mujer. La gente decía que podía transferir los muertos a los vivos. ¡Ethan! ¿Estás tomando tus pastillas? ¡Sí! No fue una alucinación. Necesito hacerle un exorcismo. Pase lo que pase, mantenga la calma. No intente hacer contacto físico con un espíritu. No es seguro. ¡Ethan me entiende! Emma. ¡Ethan me entiende! ¡Ethan me entiende! ¡Ethan me entiende! ¡Ethan me entiende! ¡Ethan me entiende!